Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es la lógica? Para empezar, siempre la pregunta filosófica fundamental es ¿qué es? ¿Qué es tal cosa? Lo que fuere acerca de lo que uno se pregunta. ¿De qué habla la lógica? ¿Qué responderían a esa pregunta, Natalia y Erika? Bueno, no sé si catalogar la conciencia, pero a ver, ¿es la ciencia que estudiamos en los razonamientos, los juicios, los conceptos, las definiciones? ¿Qué es la lógica formal? Los aristotélicos, los filósofos medievales, y que, bueno, ha sido también desarrollada por filológicos modernos. Ahora, esas son las partes, el concepto, los juicios, los razonamientos. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta concepción isomorfista de Russell, que también es de Aristóteles, ¿no? que es muy importante comprender porque muestra el sentido de la lógica. Al margen de que se ocupe de esos tres ámbitos, la definición clásica de la lógica es la disciplina filosófica que trata el pensamiento y las reglas de deducción, es decir, que trata sobre aspectos fundamentales para pensar. Pensar, qué significa pensar, qué significa establecer un conocimiento verdadero, formular un juicio, hacer un razonamiento. Y cómo el razonamiento deductivo es válido, es correcto. Ese es el objeto de la lógica, el pensamiento, el uso de la razón. Pero aquí vamos a ver algunos temas, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre palabras, conceptos y objetos? Ese es un tema de la lógica, el tema de la teoría del concepto. ¿Qué relación hay entre palabras, conceptos y objetos? ¿Es lo mismo? No, no es cierto. Cuando yo les pregunto, les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre una palabra y un concepto? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo una palabra que un concepto? Que son temas fundamentales para filosofar, fíjense. La palabra está siempre relacionada con una lengua, es decir, con un idioma. Lengua es idioma. Y todo idioma tiene un conjunto de palabras. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? A ver, Iván, tú que sabes varios idiomas, ¿qué es una palabra? Una palabra puede ser, no sé, como sonido desarticulado. Sí, está bien. Esa es la definición de palabra. Es una articulación de fonemas. ¿Y qué es un fonema? Es un sonido. ¿Cómo se construye un sonido? Bueno, ese es de acuerdo a la lengua y a la fonética. Es decir, ¿cómo se pronuncian las vocales? Hay idiomas hasta con ocho vocales, ¿no? Otros que tienen tres. Por ejemplo, mamá en español. Esa es una palabra. Es la articulación de fonemas. El fonema ma en español. Entonces, la palabra es una articulación, es una unión, es una unión de fonemas, de sonidos. Y de acuerdo a los usuarios de la lengua, es decir, si yo hablo en otro idioma que nadie aquí sabe, nadie me va a entender. Si digo hut, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien sabe qué significa hut? ¿Nadie? ¿Alguien sabe lo que significa chapeau? Chapeau. Sombrero, claro, hut es sombrero. En alemán hut es sombrero. Chapeau en francés es sombrero. Hut en inglés es sombrero. Y así podemos poner, no sé, veinte palabras en idiomas diferentes que significan sombrero. Pero solo los que son usuarios de la lengua entienden lo que significa esa palabra. Entonces, si ustedes no son usuarios del francés, no van a entender lo que significa chapeau. Pero si son usuarios del francés, si saben algo de francés, no, pero no significa, o sea, que lo dominen, van a pensar algo. Cuando oyen sombrero, ¿en qué piensan? ¿Cómo? No piensan nada. Es algo que cubre la cabeza. ¿Qué? Es algo que cubre la cabeza. Ah, los cabellos. Sí. Volviendo al término de palabra, que esto también puede ser entendido o puede tener diferentes conceptos según el idioma. Claro. La palabra viene también, o bien como tú dices, como la unidad crítica del lenguaje. Sí. Así es. La palabra, se le atribuye también a la palabra, a las monedas, por ejemplo, que son los milagres mínimos de música sin significado, y morgemas. Sí. Ahora, cuando se habla de significado y significante... Ahí ya no te escucho, por eso, Luis. Sí, sí, un poquito más alto, por favor. Cuando se habla de significado, en este caso, de significante... Sí. Es la atribución a la idea que tenemos de esta palabra, de este término, ¿verdad? Sí. La pregunta es, cuando viene la teoría, los gestos son socios que pones... Sí. Habla y lengua, de socios. Ajá. Hay unos sectores, materiales, que tratan de ampliar esto, en este teoría, ¿verdad? En este suceso, ¿occurre una especie de cultura sistemológica, se puede decir? ¿O cómo es que se podría entender que una contribución, una crítica, porque ya nos habíamos quedado en algo lost? ¿O cómo es que se puede entender? Sí, todo lo que tú dices está muy bien, ¿no? Y es parte de la filosofía del lenguaje. Es decir, hay muchos autores, no solamente Saussure, está por ejemplo Shomsky, James Lev, Cosserio, que han desarrollado la filosofía del lenguaje y han explicitado contenidos referidos a las palabras, los conceptos. Entonces, depende de qué autor hablemos. Cuando yo les pregunto estos temas, es para que ustedes reflexionen sobre aspectos básicos y que tengan nociones claras. ¿Qué es una palabra? Es evidentemente una articulación, una unidad de sonidos, pero también de morfemas. Y eso dice la lingüística, con unidades mínimas. Sí, está bien. Si profundizamos en temas de la lingüística, vamos a llegar a uno o a otro autor, filósofos como los que he mencionado, y así sucesivamente se van a desarrollar otros temas también, como la diferencia entre lengua y habla, que no es lo mismo, ¿no? Para Saussure. Saussure es realmente importante dentro de la filosofía del lenguaje y de la lingüística en general. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un tema importante de la lógica. ¿Cuál es ese tema? La diferencia entre palabra, concepto y objeto. Y para eso les he dicho que muchas palabras pueden referir algo similar. Si a un alemán se le dice Hutz, posiblemente piense algo similar. Si a un español se le dice sombrero. Y si se le dice a un francés Chapeau, posiblemente piense algo similar. No van a pensar lo mismo. Y una misma palabra puede ser multívoca. Es decir, que dé lugar a pensar en el mismo idioma contenidos diferentes. Y personas que son usuarias de la misma lengua, es decir, todos hablan español, pueden pensar contenidos muy diferentes con la misma palabra, de acuerdo a su cultura. Ahora, por ejemplo, si yo les digo pollera, por decir otra palabra parecida. ¿Qué van a pensar? ¿Qué piensa, por ejemplo, una persona chilena al decir pollera? ¿Será lo mismo, o al pensar, o al escuchar, o cuando ella, esa persona diga pollera? Ayer he visto una locución de Isabel Allende, muy interesante, que hablaba contra el machismo y contra la religión. Y dice, yo no creo en los curas, porque no creo personas que pregonan una moral ya y se visten con pollera. Eso es decir, está chilena. Que es totalmente comprensible en el contexto chileno. Es decir, eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se piensa al decir pollera, por ejemplo, aquí? Una aymara, o un camba, o un ecuatoriano. Entonces, lo mismo. Personas de la misma lengua pueden pensar contenidos diferentes. Entonces, lo que se piensa al escuchar una palabra. Escuchar, digo, no necesariamente por el oído. Uno puede leer la palabra. Pero la reproducción de la palabra en la conciencia es como si escuchara la palabra. Si escuchara, a ver, lean en silencio una palabra que esté aquí. Es como si la escucharan en su conciencia. Entonces, cuando escuchan en su conciencia esa palabra, aunque no la oigan realmente, están formando un contenido significativo relacionado con esa palabra. Y para eso influye su cultura, su conocimiento, sus preferencias. Cuando les digo sombrero, ¿en qué piensan? Algo que va, que cubre la cabeza. Pero pueden ser los cabellos, ¿no? Puede ser una peluca. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la peluca y el sombrero? Pensar eso no es algo preciso, fíjense. O sea, que con esa definición, o con ese concepto, mejor dicho, yo quiera aclarar a alguien qué es sombrero, no lo voy a hacer. Alguien que no sepa bien español. Que no conozca la palabra sombrero. Y que me pregunte, ¿qué significa sombrero? Algo que cubre la cabeza. Entonces, ¿me entiende? Algo que cubre la cabeza puede pensar una peluca. Puede pensar los cabellos. Puede pensar un casco. Puede pensar una calatrava. La calatrava es sombrero. El casco es sombrero. La gorra es sombrero. Entonces, lo que se piensa, tiene que ser lo más preciso posible. Y a eso ayuda la filosofía. La filosofía ayuda a que cuando yo escuche una palabra, o la lea, siempre la escucho en mi conciencia, piense algo que sea común con la persona que ha usado esa palabra, y que está transmitiendo un contenido, un contenido representativo, es decir, un contenido con cierto, con ciertos rasgos. Cuando les digo sombrero, ¿piensan, por ejemplo, en un sombrero de copa? ¿Piensan en un casco, en una calatrava, en una boina, en una visera? ¿Todos son sombreros o no? ¿O cuáles son los sombreros? O sea, fíjense lo ambivo que puede ser. ¿La gorra es otro tipo de sombrero o es una manera de ser sombrero? Es decir, el concepto sombrero puede incluir diferentes tipos de sombrero, ¿no? ¿O no? ¿O solamente alguno? ¿Qué piensan? Entonces, lo que se piensa al escuchar, y lo que cada uno piensa según su cultura, su conocimiento, y las condiciones en las que existe, puede ser absolutamente arbitrario, puede ser absolutamente divergente. O sea, alguien piensa en una gorra y otro piensa en el sombrero de tres picos de Napoleón. O sea, ¿también es sombrero ese o no es sombrero? ¿Y la visera es sombrero o no es sombrero? Y así. ¿Y un sombrero de periódico han visto? ¿Conocen? ¿O nunca han visto un sombrero de periódico? Que a veces los albañiles usan, ¿no? Los albañiles son muy hábiles. He visto una vez hacer sombreros de la bolsa de cimento. Porque, claro, necesitaba el sombrero para seguir trabajando y no había con qué, no había un periódico. Y lo hizo el albañil de la bolsa de cimento que estaba ahí tirada porque ya usaron el cemento. Entonces, ¿ese sombrero? ¿O qué es? Entonces, lo que uno piensa es lo que su experiencia, su conocimiento, sus condiciones, su contexto le permite. Ahora, algo importante en la filosofía y en la lógica es precisar el concepto. Es decir, si yo digo concepto, vamos a entender todo esto. Desde la boina hasta el sombrero de periódico. Desde la calatrava hasta el sombrero de tres picos. Desde la boina hasta el sombrero de copa. Porque vamos a entender como variaciones. Ahora, si yo quiero definir el sombrero, eso ya es otra cosa. No voy a decir el sombrero, ¿qué es? Ah, es uno de tres picos que usaba Napoleón. No pues, eso es totalmente impreciso. Y este tema de definir los conceptos es algo fundamental que se tenga en la lógica. Como ejercicio racional. Si decimos que el concepto sombrero incluye toda esta variedad y tipos de sombrero que pueden ser los que hemos dicho, no sé si el casco se incluirá. Supongamos que podemos incluir. Podemos incluir hasta un casco. Y hay variedad de cascos, ¿no? Desde un astronauta hasta un motociclista, un bombero, o casco de un corredor de autos. No, es que eso, el casco ya no es. Entonces ya no vamos a incluir dentro de la palabra con sombrero el concepto de ese objeto que usan en la cabeza los astronautas, por ejemplo. Entonces, esa labor de precisión y de explicitación que termina, por ejemplo, en dar una definición. ¿Qué es el sombrero? ¿Algo que cubre la cabeza? Mala definición. Porque puede ser peluca, puede ser cabello. ¿Cuál es la definición de sombrero? Ya no les estoy diciendo qué es lo que piensan al escuchar la palabra sombrero. Porque lo que piensan al escuchar la palabra sombrero puede ser el sombrero de Napoleón o la cosa del Che Guevara. Puede ser lo que sea, ¿cómo se llama? La boina. Puede ser lo que piensen ustedes. O un sombrero de Chola o lo que sea. Pero les digo, ¿cuál es la definición de sombrero? Ah, entonces ya tienen que pensar. ¿Y cómo se hace una definición? Eso también es parte de la lógica. La definición, según Aristóteles, se hace por genero próximo y diferencia específica. También hay otras definiciones. La definición genética y la definición terminológica. La definición terminológica es dar un sinónimo. ¿Qué es un sombrero? Una gorra. ¿Qué es un sombrero? Un casco. Malas definiciones, pero son definiciones terminológicas. Es decir, es como decir sinónimos, pero eso no aclara. O sea, en la filosofía dar sinónimos no es una gran labor. O sea, no tiene ningún beneficio. Es más, a veces puede oscurecer más el uso de los conceptos. O sea, definición genética sí sirve. Porque la definición genética implica decir de dónde surge. Para un sombrero no es aconsejable, pero si yo quiero definir, por ejemplo, un cono. ¿Cómo voy a definir un cono? Voy a decir es la rotación de un triángulo equilátero sobre su propio eje. Si ustedes piensan rotar un triángulo, no equilátero, un triángulo rectángulo sobre su propio eje, es decir, un triángulo así y rotar, tenemos un cono. Esa es una definición genética que hace referencia a cómo se forma algo. Y la otra es la definición conceptual que es la que les estoy pidiendo. Y que la otra clase hemos hecho un ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio? Es decir, la mesa. La mesa. Ahora el sombrero. Dime tú, ¿cuál es un sombrero? Define el sombrero. ¿Qué es un sombrero? Ya no les estoy pidiendo que piensen en el sombrero, no sé, de su papá, de su mamá, en el que tienen el ropero, sino el concepto de sombrero expresado en una definición. Lo que se define es siempre el concepto. No es la palabra ni el objeto. El concepto sombrero, eso es lo que se define. Las definiciones son de conceptos y eso establece claramente la lógica. ¿Alguien puede definir que es un concepto como definición conceptual, género próximo y diferencia específica? Género próximo, ¿cuál es el género próximo del concepto sombrero? ¿Prenda de vestir que cubre la cabeza? Prenda de vestir. Hasta ahí lo bueno, es que esa es ya la definición completa, tú dices. Género próximo, prenda de vestir, diferencia específica que cubre la cabeza. Sí, está muy bien, muy buena definición. Fíjense, ¿cómo sería una prenda de vestir que no cubra la cabeza? Bueno, no sería su buen sombrero, ¿no? Claro, está bien. Ahora, ¿su finalidad es sólo cubrir? Es un sombrero. Sí, bueno, eso es cubrir, ¿no? Cubrir es crear sombra. ¿Sólo cubrir o algo más? ¿Un gorro cubre en el sentido de crear sombra o en el sentido de crear calor? Claro, es diferente el gorro que no me cubre del sol, pero me genera calor. ¿Eso es sombrero? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Porque está interesante, ¿no? Lo que dice tu compañera, ¿cómo te llamas? María. María dice que el sombrero que cubre del sol no es igual a la gorra que genera calor en la cabeza. Entonces, los gorros, las gorras que no cubren si no crean calor no son sombreros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Entonces, dentro del concepto sombrero no se incluye el concepto gorra o gorra y el concepto casco tampoco lo es cierto porque el casco, bueno, alguno puede decir sí, cubre, yo tengo un casco con su visera y me cubre. Sí, pero esa es la definición de casco. Yo diría que no, la definición de casco es proteger, no es cubrir, no es generar sombra, es cubrir, perdón, es proteger la cabeza de posibles golpes o de lo que sea, ¿no? Un accidente en moto o la radiación del sol, un casco de astronauta, por ejemplo. Entonces, fíjense, ya hemos diferenciado los gorros de los cascos de los sombreros, ¿no? Entonces, ya no pienso, cualquier cosa. Ahora, seguimos. Se puede cubrir para proteger del sol. Esa es la principal función del sombrero o puede haber otra. Y puede haber algún sombrero que no cubra del sol, no se adorra, no se acasco y sea sombrero, por ejemplo, algún sombrero de adorno, la calatrava, ¿protege del sol? No proteger el sol, porque igual me llega el sol con mi calatrava, ¿no? Tal vez un poco el cerebro, el cráneo, se protegerá con la sombra creada por la calatrava, con eso es la calatrava. Entonces, ¿la calatrava es sombrero? No. No, ¿qué es? Creo que cumple otras funciones. En todo caso, la definición tendría que ir por la función que cumple cada... Por eso, ¿qué tipo objeto de vestir que se usa en la cabeza es la calatrava? Esa es la pregunta. Que no es sombrero. Tendríamos que crear otra categoría, ¿no? Y hemos creado la categoría sombrero, gorro o gorra o objeto de vestir que genera calor y casco, objeto de vestir que se usa en la cabeza y protege la cabeza. Ahora, la calatrava, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de la calatrava? ¿Conocen las calatravas, no? ¿Para qué se pone la gente calatrava? ¿Los militares para qué se ponen? ¿O una boina? ¿La boina cubre del sol? ¿Una boina es sombrero? Tampoco, ¿no? ¿Hay similitud entre la boina y la calatrava? ¿Es qué? ¿Estas prendas de vestir sirven para distinguir, no? ¿La boina es redonda y no es el caso? Sí, como distintivos, eso está muy bien, ¿no? O sea, estamos creando otra categoría que no son sombreros, son objetos que se usan en la cabeza y sirven para generar calor, sirven para, en estos casos, uniformar o crear o crear distintivos o ser distintivos o ser parte de uniformes porque la calatrava es parte de un uniforme, la boina también, o sea, es para crear un distintivo y uniformar o, y la otra categoría, para proteger, entonces, fíjense, dentro del concepto sombrero, ¿no? entra una gran cantidad de objetos que usamos en la cabeza o que otras personas usan y que no son sombreros, por ejemplo, gorros, gorras, calatravas, boinas, cascos, ¿hay algo más que no entra dentro de la categoría de sombrero? A ver, piense, esa es la lógica, lógica es pensar, eso es lo que hace la filosofía, es pensar y pensar ¿qué significa? Ah, entonces veré otro, 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 ¿hay algún objeto que sirva solo para adornar la cabeza? No sirve para proteger del sol, no sirve como distintivo, no sirve para crear calor, no sirve para proteger, sirve solo para adornar, ¿pueden encontrar un objeto que se use en la cabeza solo para adornar? Una corona, una corona, ¿es sombrero? Muy bien, no es, ¿no? Entonces, todo objeto que se use en la cabeza que sea solo para adornar, ahora, ¿la corona es para adornar o es más como la calatrava? Es como la calatrava, ¿no? Que crea identidad, crea adscripción, crea esta persona, es tal cosa, este es el rey, este es el guesillero, no, este es el soldado, no, este es el marinero, porque él tiene calatrava, los marineros especialmente usan calatravas, ¿no es cierto? ¿En caso de una utilidad puede ser usada huincha? ¿Huincha? Ah, la huincha del tenista, tú dices. También. ¿Cómo que también hay otra huincha que no sea del tenista? Yo conozco lo que se pone en los tenistas que es para el sudor, ¿no? Pero está muy bien, ¿eso es sombrero? No, no es. Entonces, hay otros objetos de vestir que se usan en la cabeza y no son para protegerla, para crear calor, para absorber el sudor. Interesante, fíjense los usos que hay de los objetos y podemos darles nombre, ¿no? Por la utilidad, claro. No vamos a decir sombreros, pero podemos decir, por ejemplo, cascos de protección o gorros que generan calor. Ahora, claro, eso es para entender que hay otros objetos aparte de los sombreros. Porque alguien puede decir, es que el gorro podría, ya, no importa, el asunto es cómo entiendo yo, cómo entiendo. Y si otro objeto, que tú tengas la capacidad de pensar y decir, ¿cómo? Ya, bueno, ¿la huincha de tenista es sombrero? No, se usa en la cabeza así. ¿Para qué sirve? ¿Para absorber el sudor? Muy bien, la corona. ¿Qué es la corona? ¿Es un objeto de adorno? ¿De distinción? Parece de distinción, ¿no? Es decir, de señalar identidad. Entonces, podemos decir prendas identitarias en la cabeza, prendas utilitarias en la cabeza. Podemos decir prendas funcionales en la cabeza, que no son necesariamente sombreros. el sombrero es sólo para proteger del sol, para, no proteger, para crear sombra. Entonces, así entiendo, está bien, así voy a entender y toda vez que escriba sombrero, quiero que ustedes que leen lo que escribo, entiendan que no estoy hablando del casco, que no estoy hablando de la corona, que no estoy hablando de la huincha, que estoy hablando de, del sombrero que crea sombra. Esa es la filosofía, si vienes, y ese es definir los conceptos, establecer. Yo, cuando uso esta palabra, estoy entendiendo esto. Otra persona puede entender diferente, no importa. Yo entiendo así y entiendo por tales y tales razones, porque no es lo mismo crear sombra que generar identidad de rey. Ahora, ¿el sombrero de Napoleón de Tres Picos creaba sombra? Sí o no. O era como una calatrava. Aparte, sí crearon una calatrava. Era, pero único, no era que todos los soldados franceses tenían sombrero, él por ser el emperador tenía sombrero. Era como un sustituto de la corona. ¿Creaba sombra? No, no es cierto. O creaba, sí. Era muy grande, pero no tenía alas. Es decir, para que te creas sombra, debe tener alas. La visera tiene alas. Aunque sea pequeñita y solo sea la visera, tiene alas. Entonces, el alas es, aunque sea solo aquí, lo que crea sombra. Claro, un sombrero de ala ancha, de copa, crea mucha sombra, ¿no? Pero el sombrero de Napoleón de tres picos, uno, dos, tres, ¿creaba sombra? Me parece que no. ¿Qué decirte? Quiere, como si se ve, vestir la identidad, ¿no? Eso, entonces, es más como el del rey, la corona del rey. Es un objeto de vestir en la cabeza que crea distinción, que crea identidad, que crea, que personaliza al usuario, como es una corona de rey. ¿Qué otros objetos más se usan en la cabeza? Y así podemos seguir, fíjense. Así se hace la filosofía. Les he dado un ejemplo muy, muy, diríamos, cotidiano, muy fácil. Pero todos los conceptos de la filosofía se forman así, pensando. Y este autor, cuando usa este concepto, ¿en qué está pensando? ¿Cuál es su concepto? Y eso está relacionado con el objeto. Fíjense. Cuando una es la palabra, otro es el concepto, y otro el objeto, y otra es la definición. Cuando uno piensa, una palabra que escucha y es usuario de la lengua, les he dicho, put, nadie ha pensado nada porque nadie sabía el significado de esa palabra en alemán. Pero, les he dicho, chapo, algunos sabían. Les he dicho, sombrero, todos ya sabían. ¿En qué han pensado? Han pensado en objetos. En objetos que están en su memoria. Es decir, uno asume que la palabra le remite al objeto. Ahora, ¿hay palabras que remiten a objetos inexistentes? Sí. Pero, es que la existencia también es otro tema para discutir. La otra vez hablábamos de centauro. Existe el centauro, pero, a ver, centauro, digo esa palabra. ¿Y qué piensan? Todos piensan más o menos lo mismo. posiblemente un personaje que sea de Walt Disney o lo que sea, mitad caballo, mitad hombre, ¿no? Eso van a pensar. Entonces, pensar en el objeto, es decir, pensar en tener en la conciencia la imagen de un objeto, gracias a la palabra, les permite después precisar el contenido y me pongo a pensar ¿y ese hombre que es centauro? ¿Cómo era? ¿Cómo corría? ¿Y qué de caballo tenía y qué de hombre? Entonces, voy pensando mejor algo que no existe, pero existe, existe el centauro, con que no, pero ¿dónde está? Muéstremelo, es que esa es una sola forma de existencia, hay otras, no hay solo una. El sombrero tiene una existencia real, es un objeto que existe, que ha sido creado de manera artificial por el hombre, que tiene infinidad de formas. En cambio, el centauro no es un objeto artificial real, es un objeto imaginario, no, es que yo puedo dibujar, puede dibujar, puede ser una serie de televisión, es una película, no sé qué, hay películas, ¿no? Con centauros, que son muy bonitas películas, pero, ¿eso qué significa? Que ha existido en la realidad, no, en la imaginación, en un mundo de la imaginación, en el mundo de la imaginación, entonces, ese objeto existe en ese mundo, y así, voy a pensar el concepto, porque además puede haber variaciones, entonces, un tema importante de la lógica es este, el tener claridad en la relación que hay entre las palabras, los objetos y los conceptos, el concepto es lo que se piensa, la palabra es lo que motiva a pensar ese contenido, el objeto es lo que se representa gracias a la palabra y que está vinculado también con el, con el concepto, las palabras connotan conceptos, las palabras denotan objetos, bueno, nos hemos extendido un poco, hemos repetido algunos temas porque, bueno, hace dos semanas que hemos retomado la clase, por la suspensión del sábado, entonces, la próxima clase desde las nueve hasta las doce vamos a ver solo lógica, entonces, tienen la opción, como les he dicho, de presentar ejercicios, ejercicios de razonamiento, son ejercicios que les he dado, les he dado a Luis o a Andrea, creo, no, aquí no, y ya los has distribuido, supongo, por Whatsapp, ¿no? Entonces, esa carpeta que dice ejercicios de razonamiento, pueden hacer cuatro, cinco, si quieren, un poco más, cuatro sería lo mínimo, ¿no? Y no tienen que escribir las respuestas solamente, tienen que hacer el razonamiento, que eso, que eso es, además, el tema de la lógica, o sea, razonar, aquí tengo esa carpeta pequeña, esta, este documento que dice, ejercicios de razonamiento, 50 ejercicios, 50 ejercicios, esto, no hay respuesta en internet, así que no se ocupen en copiar, solo, puede haber la respuesta sin el procedimiento, lo que a mí me interesa es el procedimiento, cómo han razonado para llegar a la respuesta, y son ejercicios de razonamiento, como dice el título, o sea, no necesitan saber álgebra, aplicar ninguna fórmula de física, nada, absolutamente, tampoco usar una calculadora les va a ayudar, solo tienen que pensar, y la lógica es eso, es pensar, entonces, como mínimo, cuatro, con procedimiento, reentrega, o es libre, que lo haga, va a tener puntos adicionales al final, y también pueden presentar ahora los que hayan hecho, aquí me han entregado una tarde de alguien, muy bien, este ejercicio, lo que, lo último que no le digo era que tenía que estar cerrado, yo voy a ver, yo voy a ver, yo voy a ver, la lógica de coco, yo voy a ver, esto, lo voy a ver, yo voy a ver, la lógica de coco, gracias, para tener que ir,